¡Gracias! ¡Vamos! 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 Agarre la distancia. ¡Eso! ¡Está muy chiquita, Pao! ¡Apárense! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ya! ¡Ya! ¡Cállate! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Un coche para el señor! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ahora la instancia, la instancia! ¡Esta! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez que lo que lo haga! ¡Esta! ¡C acid! ¡Esta! ¡C acid! ¡Esta! 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 ¡Vlichen salve! ¡Vlichen salve! ¡El apoyo a la gente! ¡Járate, firme! ¡Ajú, a tu mano! ¡Ajú, a tu mano! ¡Járate, firme! 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 Tu distancia, Pueblo, más agárrala. Tu distancia, Pueblo, más agárrala. Eso, eso. Salte, pasa lateral, ahí. Eso, salte. Sígalo. ¡Ya se acasó! ¡Sube la guardia! ¡Ya se acasó! ¡Ya se acasó! ¡O estás lasco! ¡O estás lasco! ¡N comida! ¡Ya se acasó! ¡Ya se acasó! ¡Ya se acasó! ¡Déjalo! ¡Vámonos a la tirada! ¡Saque! ¡Paso lateral! ¡Y golpea abajo! ¡El resto del estómago, Paúl! ¡Déjalo! ¡Vámonos a la tirada! ¡Eso! ¡Saque! ¡Paso atrás! ¡Vámonos a la tirada! ¡Ya está cansado! ¡Ey, Paúl! ¡Ya está cansado! ¡No puedes! ¡Paúl! ¡De la derecha a la panza! ¡De la derecha abajo! ¡No dejes de tirar! ¡Bájate a tirar, Paúl! ¡Paúl! ¡Pinta arriba, Paúl! ¡Pinta arriba! ¡Está de la derecha a ti! ¡Vamos, Paúl! ¡Tu primero ya está cansado! ¡No nos dejes fuerte! ¡Hasta luego que nos dejes fuerte! ¡No está cansado, Paúl! ¡Compadre! ¡Ya está cansado! ¡Ya está cansado, Paúl! ¡Léjalo! ¡Otra a la derecha a la derecha! ¡Eso! ¡Otro! ¡Salté! ¡Pachito atrapa! ¡Uparito atrapa! ¡Uparito atrapa! ¡Vete! ¡Ya estáen los ochos ahí! ¡Otro! ¡Otro! ¡Upro! ¡Una derecha! ¡Ya lo bajo! ¡Ya está cansado! ¡Demátelo con Lope! ¡Dimón! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!